Largos años vagué por el valle del mar Sin consuelo, sin fe y sin amor Y la sombra fatal de la senda que oye Puso en mi alma la hielo del dolor A mis pies el infierno se abrió Y clamé con el alma a Jesús Y al instante la escena cambió Aleluya En la hermosa visión de la cruz Aleluya ¿Cuántos tienen el grito de jubilo? ¡Sí, señor! Pues entonces por él ya no soy lo que fui Una sombra sin Dios y sin ley A mis pies el infierno se abrió Y clamé con el alma a Jesús Y al instante la escena cambió Aleluya Aleluya En la hermosa visión de la cruz Aleluya ¡Cuántos tienen el grito de jubilo! ¡Cuántos tienen el grito de jubilo!